Amigos, amigas, bienvenidos a la cuarta semana de la Ruta de las Iglesias. Hoy arranca el entrenamiento para que usted complete el 50% ya de las ocho semanas. Hoy es lunes vamos a descansar, pero mañana martes arrancamos con 5 kilómetros más. Suave, que su ritmo cardíaco no supere el número, que es 180 menos su edad. En mi caso, 180 menos 26, yo no puedo superar los 154 latidos por minuto. Así que usted va a trotar de acorde a su número, es a 5 kilómetros a una velocidad tranquila. Después, vamos a entrenar el miércoles con tonificación muscular. Le vamos a enviar un video de 5 ejercicios con repeticiones y con series, para que usted pueda incorporarlos en su entrenamiento y vaya tonificando bien esas piernas y los músculos involucrados en la corrida. El día jueves, en cambio, vamos a hacer cuestas. Arrancaremos con 2 kilómetros de calentamiento en MAF, lo más suave posible, solo moviendo el cuerpo, calentándonos. Y una vez que lo logremos, vamos a buscar una cuesta de 300 metros. No muy pronunciada, pero que sienta usted la exigencia. 4 repeticiones de esa cuesta y recuerde, usted sube la cuesta al trote y baja ya sea en un trote muy suave o caminando para recuperarse. Eso lo repite 4 veces y termina enfriando en un kilómetro MAF en un área plana. Con eso termina el entrenamiento del día jueves, pero el día viernes vamos a descansar. Recuerde que después de las cuestas descansamos, porque las piernas quedan bien cargadas y queremos siempre estirar muy bien. El día sábado vamos a realizar un calentamiento de 4 kilómetros MAF, suavito, tranquilos. Después vamos a hacer 6 aceleraciones de 30 segundos. 30 segundos de un 90% de velocidad. Después los siguientes 30 segundos descansamos suavito y repetimos esto 6 veces. Una vez que terminen eso, pues enfrían con un kilómetro MAF, estiran muy bien, ponen hielito en las rodillas, porque el día siguiente tocan 8 kilómetros en un 50-60%. Cada vez más cerca de esos 10, 8 kilómetros de este domingo. Así que a entrenar, porque esta carrera es lo mejor que hay y usted la va a disfrutar como nunca antes. Porque recuerde que la ruta de las iglesias, más que una carrera, es una experiencia inolvidable.